Nada, bueno, hoy en la mañana nos levantamos temprano, tipo 10 de la mañana, y eso de las 10.40, 10.45, nos llaman anónimamente un vecino diciendo que nos estaban usurpando el terreno, y bueno, acá estamos, peleando por nuestro terreno, por lo nuestro, por lo que nos costó tanto. Y hoy en día uno no tiene las posibilidades de laburo y la plata para poder salir adelante. Es así, hoy en día no se puede comprar, vamos, paso a paso. Bueno, veíamos que no ha quedado absolutamente nada de lo poco que había levantado, fueron ustedes quienes lo derribaron. Sí, nosotros como lo levantamos lo tuvimos que tirar porque prácticamente vinimos y estaba todo ya cerrado como para usurparlo, y a nosotros nos costó tener esto y hoy en día estamos luchando por eso. Bueno, la situación más allá del mal momento que se vive naturalmente, los ha obligado a alquilar una casilla que es la que está detrás de ustedes para permanecer en este lugar. Sí, tal cual. Nada, no nos quedó otra que hacer lo que hicimos y como vos decís, tener que pagar un alquiler, una casa, porque tengo mi hijo también y tenemos necesidades. Y bueno, y alquilar esto, que es otro gasto más. La idea es dejar la otra casa que alquilaban para venirse a este lugar mientras intentan levantar la propiedad. Sí, totalmente, sí, porque no podemos, ya te repito, con los gastos, es mucho y todavía estamos esperando la respuesta de la municipalidad que todavía, no sé, esperan a que pase esto porque ya hace varios años que vengo pidiendo por los materiales, que no pido que me lo regalen, sino pido que, aunque sea una cuota, para poder levantar la casa. Bueno, ¿cómo sigue la cuestión ahora? Teniendo en cuenta la situación general en la que están, bueno, el mal momento por el que han atravesado. No, ahora, bueno, estamos instalando la casilla acá, hoy voy a hacer noche yo para que no nos vuelvan a nos urpá, recién tuvimos que sacar plata donde no teníamos para poder alquilar una casilla y te da por las pelotas, loco, te da por las pelotas, porque hay gente que también necesita igual que nosotros y no tenemos que andar peleándolo por un cacho de terreno porque te den una mano, loco, si todos tienen la misma necesidad. Pero, bueno, acá estamos, alquilamos la casilla y, bueno, tendremos que venir para acá y aguantar acá y tratar de salir adelante con lo poco que podamos y si el municipio viene y nos da una mano, bienvenido sea porque estamos esperando respuesta y nunca te atienden, yo estoy sin trabajo, estaba trabajando en la Ruta 33, me quedé sin laburo, también se me hace difícil, le agradezco a los que me ayudaron a poder alquilar esto porque no tengo nada, sinceramente no tengo nada, no tengo nada, nada, solo lo que veo acá.